Segundos afuera, sonó la campana, vamos a empezar Miramos las cuerdas, chocamos los puños, para comenzar Fue en abril después de marzo, que el carro se hizo zapallo Justo al salir del recital Fue invadiendo mis espacios, exponiendo nuestros blancos Su obsesión no era más Tiro ese gancho envenenado, de mentiras y de engaños Y no lo pude esquivar, y se fue el round Porque soy un boxeador Siempre me voy a levantar Nuestros misterias, y sus mil miserias Las largaba sin pensar Porque soy un boxeador Y no se la dejo pasar Tira la toalla, o salta las cuerdas Porque me vuelvo a levantar Para otro round Yo busco el aliento Recupero el aire Ya sin el bucal Desde la otra esquina Agua y vaselina Quieren continuar Fue lanzando más mentiras Fue lanzando más mentiras Le tiró hasta mi familia Solo para lastimar Pero vi el blanco en su guardia Le entró la frase bien justa Y se puso a tambalear Se descubrieron sus engaños Se fue quedando sin cintura Vaya a la esquina sin chistar Y así se nos fue otra vuelta Sé que el tiempo transcurrido Ya no vuelve para atrás Me muevo de lado a lado La distancia voy marcando Porque ya no quiero más No me interesan más contiendas Mi cinturón no está a la venta Da igual la cara del rival Se va cayendo Y dio la cuenta De la lista fue una fecha Una más para agendar Un ascendente descarnado Más amenazas, golpes bajos Pensé que me iba a tirar No voy pa' atrás Porque soy un boxeador Porque soy un boxeador Siempre me voy a levantar Su cross de misterias Y sus mil miserias Las largaba sin pensar Porque soy un boxeador Porque soy un boxeador Y no se la dejo pasar Tira la toalla O salta las cuerdas Porque me vuelvo a levantar Para otro round Me cuide con alcohol Y me cuide con barbijo Seguí todas las reglas Me cuido en los saludos Y hasta con las miradas Me cuide en las salidas Y hasta en las entradas Pero vino una boluda Y me lo pasó Una boluda que no le importó Si contagiaba COVID, COVID, COVID Yo ya te vi COVID, COVID, COVID Fucking COVID Me lavaba las manos Ventilaba ambientes Y tomaba distancia De casi toda la gente Pero no importa La burbuja que armes Cuanto te aísles O vos te hizo pez Siempre que hay uno COVID, COVID, COVID COVID Yo ya te vi COVID, COVID, COVID Fucking COVID Montes, máscaras y más alcohol Para hacer tu amor AstraZeneca y Moderna, mi amor Dame las dos COVID, COVID, COVID Yo ya te vi COVID, COVID, COVID Fucking COVID No se puede tapar el sol Con un dedo Mi condor No se puede callar mi voz Por más que eso quieras oír Porque hay algo que yo sé Y es que contigo Me tocó perder Ya sé Contigo me tocó perder Los dos pensamos que hasta ayer Podríamos volver a vernos Y encontrarnos otra vez Y aunque no lo puedas creer No importa cuánto tires de esta cuerda Porque yo ya te solté Ya ves, no hay nada que puedas hacer Sin sol no habría sombra Y hoy lo soy Porque hubo ayer No se puede tapar el sol Con un dedo Con un dedo Con un dedo Mi condor No se puede callar mi voz Por más que eso quieras oír Porque hay algo que yo sé Y es que contigo Me tocó perder Ya sé Contigo me tocó perder Los dos pensamos que hasta ayer Podríamos volver a vernos Y encontrarnos otra vez Y aunque no lo puedas creer No importa cuánto tires de esta cuerda Porque yo ya te solté Ya ves Aunque no lo puedas creer No importa cuánto tires de esta cuerda Porque yo ya te solté No es el día ni la hora Son tu boca con mi boca Ya que se quieren Ir de aquí No es de vida Ni de muerte Tampoco es cuestión De suerte Por ganarte Te perdí Y aunque no lo puedas creer Hay algo que yo no sé Yo no sé Yo no sé por qué yo Te decía que no, 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 no Yo no sé por qué vos, mi amor Me decías que no, 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 no Porque los polos se atraen Y aunque un mundo los separe No se pueden No se pueden resistir Yo no sé por qué yo Te decía que no, 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 no Yo no sé por qué vos, mi amor Me decías que no, 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 no Como el sol el día trae Y de carbón nace un diamante Sé que vos sos para mí Que te gusta y no es de ahora Que te encanta y no se pasa Pero no podés seguir Que querés que nos veamos Pero no nos encontramos Y no podés resistir Y aunque no lo quieras ver Hay algo que yo no sé Yo no sé por qué yo Te decía que no, 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 no Yo no sé por qué vos, mi amor Me decías que no, 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 no Porque los polos se atraen Y aunque un mundo los separe No se pueden resistir Yo no sé por qué yo Te decía que no, 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 no Yo no sé por qué vos, mi amor Me decías que no Como el sol el día trae Y del carbón nace un diamante Sé que vos sos para mí Y del carbón nace un diamante Quiero pensar que lo he vivido La distancia y lo aprendido Son solo un tiempo perdido Para nada Quiero creer que el tiempo es mi amigo Es mi socio en el destino Y me acompaña a caminar Nada más No quiero alejarme del camino Sin trazar el recorrido Y dejar a bellas atrás Sin marcar Yo quiero pensar que fui el mejor Que le di balas a tu cargador Yo quiero creer que fui tu amor Fui ese uno que se esfungó a tu dos Yo quiero pensar que fui el mejor Que le di balas a tu cargador Quiero saber si estás conmigo Solo espero ser testigo De tu sombra y compartirte con el sol Quiero ser el gusto en tu capricho Ser tu alfombra de aladino Y poder llevarte volando hasta el sol No quiero dejar este destino Sin ser meta en tu principio Sin poder marcar mi línea en tu cartón Yo quiero dejarte esta canción Una sonrisa y el sonido de mi voz Yo quiero creer que fui el mejor Que le pagas a tu cargador El reflejo de princesa A ese plato en mi mesa Va guiando con miradas El camino hacia otra trampa Y yo vuelvo a caer Hoy el tiempo ya es un lujo Y tus ojos es embrujo Y aunque intento evitarlos Vuelves a rozar mi mano Y yo caigo otra vez De todo y nada De nuevo y viejo Tras y bachata Así es lo nuestro No dices nada Todo es silencio Bañas los labios Con tu deseo Dices que sueñas promesas Pero nunca da sorpresas Aunque hay fuego en tu mirada Si me acerco te haces agua Y yo vuelvo a caer Y si vas a dar conmigo Que no sea este domingo Porque apuesto se suspende Si es que hay sol Si es que hay sol O acaso llueve Y yo caigo otra vez Justo cuando he decidido Nunca más cuadrar contigo Y borrarte de mi mente Vienes a pararte enfrente Y yo vuelvo a caer Visteria, historia de Lola Quiere turno y no da hora Como un perro con dos platos Pero come de la mano Yo así caigo otra vez De todo y nada De nuevo y viejo Tras y bachata Así es lo nuestro No dices nada Todo es silencio Bañas los labios Con tu deseo Con tu deseo Con tu deseo El sol sale, la luna lo sabe, entonces se vuelve a acostar La nuez del nogalés, la miel del panalés y el viento da olas al mar Da calor, nos da color, y lo que mejor te digo es sin voz Da valor, la luz del sol, nos da su abrigo y calor La luna ya sale y el sol ya lo sabe, entonces mañana vendrá Rosa del rosales, maíz del maizales, la luna nos va a iluminar Con su candor, nos trae el amor Y lo que mejor respiro es tu olor Da valor, nos da su amor Pero lo que mejor digo es sin voz Con su candor, nos trae el amor Lo que mejor respiro es tu olor Mi amor Da valor, nos da su amor Pero lo que mejor digo es sin voz Es sin voz Es sin voz Yo hubo un tiempo para más de dos Ya jugamos vos Ya jugamos vos conmigo y yo con vos Intentamos creernos más que Dios Ahora es tiempo de escribir Esta canción Una canción Una canción que hable del verdadero amor De un beso en la frente con el primer rayo de sol De hablar sin vueltas y de pedir perdón De dar más fruto De los que otros sembró Ya nos compramos lo que nadie vendió Y nos vendimos siempre al peor postón Intentamos dar más calor que el sol Ahora es tiempo de escribir Esta canción Esta canción Una canción que hable del verdadero amor De un beso en la frente con el primer rayo de sol De hablar sin vueltas y de pedir perdón De dar más frutos De los que otros sembró Una canción Una canción que hable del verdadero amor De un beso en la frente con el primer rayo de sol De hablar sin vueltas y de pedir perdón De dar más frutos De los que otros sembró 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 No me sueltes de mi voz, no termines esta canción En la esquina de la ilusión, te esperó mi corazón Daba vueltas y soñaba No pensó en mirar atrás, se detuvo a respirar Y suspiro porque llegabas Y no detengas la ilusión No te sueltes de mi voz, no termines nunca esta canción Fue mejor para los dos, no tentar a la razón, a que nos acompañara No fue justo, ya lo sé, apostar a toda mi fe Para que algo nos acercara No detengas la ilusión, no te sueltes de mi voz No termines nunca esta canción Hoy ha llegado como ayer, tal vez mañana lo sabré Cuando tus ojos ya dan el alba Es más seguro que estés aquí Pon tus labios cerca de mí Yo con los míos tocaré tu alma No detengas la ilusión, no te sueltes de mi voz No termines nunca esta canción No te sueltas la ilusión, no te sueltas la ilusión No te sueltas la ilusión, no te sueltes de mi voz No te sueltas la ilusión, no te sueltas la ilusión ¡Suscríbete al canal! de la pista, esa sirena estaba perdida, sola su cola y su corazón, rodeada de pescadores de mascaritas, de espuma barata y de brillantina, querían llevarse el premio mayor, bajé como papi juancho, despreocupado, tirando pasos con trago en mano, mientras sonaba este reggaetón, y ella lo tuerdió, toda la noche entera, y yo lo perré, como si supiera, y ella se meñó, para que yo la vea, y yo la sé mi flow, jangueando con mi sirena. La sirena estaba cansada de mojarritas, de versos chatos, de pocas risas, su cola triste no sentía el dimbo, y a todos los pescadores haciendo fila, tirando caña pero sin línea, y yo guardado tenía este arpón, le dije que haces solita y yo con esta flama, sirena trae la cola a mi cama, que yo me llevo tu corazón. Y ella lo tuerdió, toda la noche entera, y yo lo perré, como si supiera, y ella se meñó, para que yo la vea, y yo la sé mi flow, jangueando con mi sirena. Y ella lo tuerdió, toda la noche entera, y yo lo perré, como si supiera, y ella se meñó, para que yo la vea, y yo la sé mi flow, jangueando con mi sirena. Y ella lo tuerdió, toda la noche entera, y yo lo perré, como si supiera, y ella se meñó, para que yo la vea, y yo la sé mi flow, porque hoy se ve ya que ya, porque hoy se ve ya que ya, porque hoy se ve ya que ya. Tanto va el cántaro la fuente que al fin se romperá, y por buscar la paja de la vida te olvidarás, pero hay algo que no podrás evitar, recordarme y extrañarme. Dicen que cuando suena el río, agua siempre trae, y que es una advertencia que trae este refrán, pero hay algo que no podrás evitar, recordarme y extrañarme, pero hay algo que no podrás evitar, que si siembro tormentas, cosecho tempestad, y que si lanzo al cielo en la cara me caerá, pero hay algo que no podrás evitar, recordarme y extrañarme, pero hay algo que no podrás evitar, arrepentirte si te vas, chao. ¡Suscríbete al canal! k k k k k No podrás evitar Arrepentirte Si te vas Pero hay algo que No podrás evitar Arrepentirte Si te vas Sos el día De mis noches Sos el faro Si no hay sol Sos de todo Menos mía Y por eso Ya me voy Sos la cumbre En mi montaña Sos el puente Hacia el amor Sos un solo De alegría Pero nunca Más mi amor Sos la pluma En esta letra Y de la hoja Mi renglón Sos la musa Que me inspira Hasta que Dijiste adiós Ay amor Yo no me voy Yo me quedo Con este amor Con este amor De mil cuentos Pero el nuestro Se acabó Sos el as De mi baraja Y del cielo Sos mi sol Sos la cumbre Y la montaña Pero nunca Pero nunca más Mi amor De las olas Sos mi playa Y mi medalla En la maratón Sos el remo De esta balsa Aunque tu barco Aunque tu barco Se hundió Ay amor Ay amor Yo no me voy Yo me quedo Con este amor Ay amor Yo no me voy Yo me quedo Con este nuestro amor Esa es la pena Ay amor Más Y me voy Yo no me voy